Muy buenas toques de los no... Bienvenidos a un nuevo video de Batman Arkham Knight Y si visteis el capítulo anterior Nos quedamos justamente aquí con el Batmóvil Y a ver, tenemos que Si no recuerdo mal Si, teníamos que seguir esta pista De aquí Vale, a ver Es que no me acuerdo lo que estábamos buscando Vale, estábamos buscando el coche En el que habían secuestrado a Bárbara Si lo recordáis, si lo recordáis Obviamente, con cuidado Cuidado Vale, a ver No empecemos, eh Vale, viene ahí Esquiva, 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 esquiva Toma, vale, a ver Con cuidado, con cuidado Toma Vamos, mueren todos Vale, perfecto, a ver, viene de aquí Es este, toma 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 Coño, no le di Toma Toma Puto Ojo Toma Uy, va, casi Toma Toma Ah, me dio Mierda Ahí Uy Uy Vamos Coño Deja de darme Vale Bien Perfecto, venga, vamos a continuar con el escáner Uf A ver No recuerdo bien Donde estaba Pero bueno Que tampoco pasa nada Puedo tardar un poquito Venga, vamos Hostia, hay más Toma 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 Tom Coño Ojo Oye Deja de fallar Ahí está Bien Vamos 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 Venga Fuera Bien Bien Vamos Joder Soy el puto A ver Hay que ir por aquí Venga, vamos a continuar Y hay uno aquí abajo Toma Puto Ahí está Bien 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 Vale, hay más aquí abajo Con cuidado, eh A ver Voy a Voy a romperlos todos Toma Venga, bien Ahí está Vale Toma Quedan 12 Centinelas de estos Centinelas No, eh Tanques A ver No te escondas Cuidado Ahí está Toma Muerte Coño Pesados Tío Putos misilitos De los huevos Joder Muerte Oye Que te mueras Bien Vale Este Este Cuidado Vamos Hostia Mierda, 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 mierda Me cago en todo, tío Te vas a cagar Puto Ahí está Vamos Bien Vale Quedan 5 Quedan 5 Pero que ahora mismo No lo voy a estar buscando Porque la verdad es que Me da un poco de pereza Y voy a marcar Ese A ver Nada, nada Se queda ahí marcadito Lo dejo guardado O lo puedo hacer ya Nada, vamos a hacerlo Aunque es un poco chungo eso sí En esta zona Es un poco chungo Un poquito difícil, eh Ya, un poquito de resistencia No, mucha resistencia Por encima no tengo Para piratear Y es más jodido Pero bueno Son porque Son 19, ¿vale? Son 19 tanques Los que hay que De rotar A ver Vamos Coño Voy a intentar hacerlo De una Joder, tío ¿Vale? Coño Venga, bien Bien Joder Rompelo Bien Vale, a ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Venga Coño Ahí Joder, tío Soy Soy manquísimo Estoy manco Oye Oye, estoy manco, eh Cuidado Coño Puta Bien A ver ¿Dónde estás? A ver Vamos Con cuidado Coño No falles Ahí Venga Rápido Uy Mierda Casi A ver A ver Si me veis un poco callado Es que Joder Estoy súper Concentrado Ahí Bien Vamos Toma Ojo Cuidado Cuidado Muerte No se muere, tío No se muere Ahí Vale Venga, quedan dos Quedan dos Quedan este Y otro puto Vale Muerte Bien Vamos Uh Perfecto Vale Vamos a Revolucionar Esto No Coño Ahí Ahí Vale Perfecto Venga Vamos a seguir escaneando esto Vale, por aquí Quedan cinco tanques Y una bomba Vale A ver Venga Sigue escaneando Campeón Venga Vale, por aquí Vale, a ver Vamos a investigarlo Uff A ver si puedo Voy a un momento a mejorar Vale, tengo cuatro puntos Tengo cuatro puntos Importante esto A ver Puedo Blindar Creo que prefiero blindar Antes que nada Vale, sí Venga El caballero de Arkham Debe de haberse llevado A oráculo Debería examinar A fondo Sí Venga, vamos a Coño Vamos a escanear A ver Remontamos La Escena ¿Qué hacía el coche En un camino ¿Por qué? El conductor No llevaba el cinturón De seguridad Debería buscar El cadáver Cierto, vale A ver El conductor Tiene que estar Por huevos Por aquí Pero por huevos Sí Sí Míralo Míralo aquí Vale Escaneamos El conductor Tiene spray de pimienta En la cara A la derecha Oráculo provocaría El accidente Desde el asiento Del pasajero Muy asturado Examinaré La zona Donde estaba sentada Vale Vamos para atrás Entonces O no A ver Un momento A ver La puerta Se destrozó En el accidente Sí Vale La puerta está por aquí Que me acuerdo La puerta está Por esta zona Aquí Aquí está la puerta Vale Venga Examinamos Vale Vamos a Sí Sí Vale Vamos a examinar Eso rápido Entonces Sube Venga A ver Oráculo Cayó A ver Oráculo cayó aquí ¿No? No A ver ¿Es esto? No tío Aquí Vale 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 Oráculo Ha podido escapar Antes del accidente Vale 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 Hostia Para ver Coño, aquí Vale La bala la tiró el caballero de Arkham Vale, a ver A ver, un momento Supongo que será esto O sea, tengo que dejarlo apretado entonces Vale, sí, 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 sí Que lo solté antes sin querer El calibre del arma se corresponde con la del caballero de Arkham La trayectoria y velocidad del impacto Apuntan a un tirador de su estatua A esta distancia es imposible que fallase Un disparo de advertencia Se me escapa Oráculo sabía que no podía huir Pero no causó el accidente sin huir Debe de haber dejado alguna pista Cierto, vale, pues la pista A ver, sé que estaba más para acá Venga, a ver Vale, ahí Vale, aquí Aquí hay algo Coño, en esta caja Ahí Perfecto Vale Eso es Hay un chip Señor Wayne Lucius Oráculo me ha dejado este codificador en el lugar del accidente Descifra los datos para que pueda encontrar al caballero de Arkham Esta es la especialidad de la señorita Gordon Veré lo que puedo hacer Pero me llevará un rato Nos vemos en la torre Wayne cuando estés listo Alfred, ponme al día sobre los más buscados de Gotham Un momento, señor Sí, tengo dos novedades Han visto a un misterioso enmascarado en un tejado de Gran Avenue Junto a un símbolo del murciélago en llamas, al parecer Creo que sería conveniente determinar si se trata de un amigo o de un enemigo, señor También hay informes sobre un incendio en el parque de bomberos de Bristol Parece provocado porque la corriente del edificio está cortada Lo que ha inhabilitado los sistemas antiincendios Tal vez quiera investigarlo Vale Pues vamos a ver Esa es misión de descubierta de heredero de la capucha Vamos a ver esa misión A ver que está ¿Cuál es? Está aquí la cruz Venga Vamos para allá Símbolo del murciélago en llamas Debía haber un heredero o algo así era No me acuerdo bien A ver, cuidado Debía haber un heredero Y que lo tenía que elegir pronto porque se acercaba una guerra o algo así era No me acuerdo bien Vamos a hablar con él Espero que no te hayas olvidado de mí, Batman Aterrael Han llegado los días oscuros La profecía se ha cumplido Las cenizas de Arkham City se han avivado Y Gotham está ardiendo en sus llamas ¿Qué quieres? Puedo ver el mismo fuego en tus ojos Te consumirá antes de que acabe la noche Gotham necesita un nuevo salvador Un nuevo guardián Un nuevo Batman Todavía no he acabado No podrás llevar esa carga para siempre Llevo estudiándote mucho tiempo Tienes un código No puedes matar Yo también lo adoptaré La orden lo ha vaticinado Es hora de que le cedas el testigo a otro guerrero A mí Si logras convencerme con tus habilidades Cuando llegue el momento Me lo plantearé Pero antes Debes demostrarme tu valía ¿Cómo es? La misión que tenemos que hacer con Azrael Que lo manejamos Es Que en ningún momento nos toquen ¿Vale? Así que lo más Lo más seguro sería ir a hacer Contraataques todo el rato Pero bueno Que no me voy a pegar aquí la vida Venga Puedo evitar que me toquen Venga Perfecto ¿Veis? Súper sencillo Es la primera misión de todas formas Impresionante Pero aún tienes mucho que aprender Avísame cuando estés listo Señor He grabado la actuación de Azrael Bien Realiza las pruebas psicológicas habituales Entiendo entonces Que baraja su nombre Como posible sucesor Nadie sabe lo que va a pasar esta noche Estamos en contacto ¿Vale? Pues ¿Cuánto llevo grabando? ¿15 minutos ya? ¿En serio? Pues Lo dejo aquí entonces Porque No puedo grabar más Porque tengo que grabar más cosas Así que nada Ya con esto Tengo A ver Tengo un punto seguramente ¿No? Sí Vale un punto Pues nada Yo ya lo dejo aquí con Batman En este tejadito Que ya se ha quitado el foguito Y nada Espero que os haya gustado Que estéis divertidos Dale un buen me gusta Comenta lo que te la gana Suscríbete Me resocia El canto de abajo En la descripción Y en mi canal de YouTube Para perderos ninguno Duda en los vídeos Un abrazo y hasta la próxima Chao Chau